Santi, ¿cómo se puede estimar el riesgo empresario de una constructora de departamento de empozo que no te cague y nunca se entregue a la unidad terminada? Pregunta Jero. Yo compré una vez una propiedad empozo y lo que quería hacer al principio, porque era un delirante, era encontrar una constructora que haya sobrevivido el 2002. Y como eran muy poquitas las que habían sobrevivido el 2002, tuve que eliminar ese criterio de búsqueda porque había muy, muy pocas. Entonces me conformé con elegir alguna constructora que venda una sociedad y que no sea un fideicomiso. Depende cómo esté estructurado el fideicomiso, ¿no? Pero lo que pasa mucho en Buenos Aires es que vos tenés fideicomisos donde, por ejemplo, el que vendió la tierra originalmente, o sea, el mengano que tenía una casita en Palermo Hollywood, le vende la tierra a un desarrollador. Como el que vende la tierra se quiere garantizar de que le entregue los departamentos que le prometieron, hipoteca la tierra. Entonces al fideicomiso le dan la tierra hipotecada por el mengano que era dueño de la tierra. Si el edificio no se termina, toda la tierra, con todas las losas levantadas, con todo el avance que tengas, se lo queda el mengano que era dueño anterior de la tierra. Entonces vos entrar ahí es un riesgo delirante. Por eso, ¿eso quiere decir que no hay que comprar en pozo? No. Pero quiere decir que no puede valer nunca un precio parecido un departamento en pozo que un departamento usado terminado. Un departamento usado tiene que valer siempre mucho más. Porque vos en un pozo estás asumiendo riesgo, aunque sea la mejor constructora de la historia. Porque vos ponés que sean buenas personas los dueños y que todo sea una gloria, puede venir un descalabro mayúsculo macroeconómico en Argentina y que esto quiebre. Y que no pueda terminar este edificio. Y si no lo termina, la totalidad del avance se lo queda el ex dueño de la tierra. Y a vos no te queda nada y pusiste 100.000 dólares, te queda cero. Entonces ese riesgo, que por ejemplo de invertir en acciones no existe, porque no vas a perder todo excepto que inviertas en una, dos o en pocas acciones y no tengas diversificación. Pero si diversificás tu guita, podés perder 50%, pero no 100%. Es una locura. Entonces, dicho eso, buscaría algo que si está con un fideicomiso, lea los papeles y te fijes de que la tierra es del fideicomiso en su completitud y la tierra no está hipotecada por el que vendió antes la tierra. Ni por nadie, ¿está bien? Y que la gente es buena persona y no van a hacer ninguna tramulla. Dicho eso, lo ideal es no ir a esa, sino ir a una sociedad. Y si la sociedad nació en el 2003 y estamos en el 2023 y sigue operando y sigue construyendo edificios, como fue la que yo terminé eligiendo, que no pude elegir una que haya sobrevivido a la crisis del 2002, pero elegí una que nació después de la crisis del 2002 y la persona ya construía antes. O sea que inclusive esa persona, que era bueno y toda la pelota, dejó algún departamento sin entregar. Entonces estaba asumiendo riesgo. ¿Por qué asumí ese riesgo? Porque compré un departamento y estaba muy avanzado y le faltaban tipo seis meses de obra. Entonces ahí el riesgo de que la obra no se termine era muy bajo. Y si inclusive no se terminaba, como iban a entregar lo que tenían hasta ese momento, hasta así todo, podíamos terminarlo entre los vecinos y tenías una propiedad. Entonces ahí el riesgo era muy bajo. Yo no entraría casi que bajo ninguna circunstancia a un pozo de cero, cuando no hay nada. Y menos que menos, hay gente que entra en pozos cuando la tierra no se compró. No compraron la tierra. Y esto se estila mucho. Y nadie lo puede decir porque todos dependen, porque de vuelta, los incentivos están mal puestos en el mercado. Si yo, por ejemplo, vendiese desarrollo, si tuviese 100 clientes desarrolladores y estuviera diciendo esto, los desarrolladores me prenden fuego. Entonces no lo podría decir. Como tengo un negocio que vende usados, puedo confesar cómo es el mercado. Tenés parte del mercado que está vendiendo cuando reservan un lote. Pisan un lote, lo reservan al lote del desarrollador. Al reservarlo sale a prevender unidades funcionales y con la preventa compra el lote. El que está comprando esa unidad es un delirante. Porque obvio que en general sale bien. Pero hay un riesgo muy alto que no te lo están pagando. Porque la ganancia de ese riesgo se lo está llevando el desarrollador, no el inversor de a pie que está comprando antes que se compre la tierra. Entonces eso me parece un delirio, no tiene sentido. Yo creo que con el tiempo se van a ir haciendo tipo un puzzle de intereses bien armados donde vas a tener inmobiliarios laburando usados, inmobiliarios muy profesionales laburando pozos, desarrolladoras muy profesionales construyendo pozos, empresas que perduran 30 años, 40 años y qué sé yo, y que no vuelva a una crisis de 2002 donde quiebren todos. Bueno, y si vos vas armando esa lógica, ya vas a tener un mercado de muchísima más confianza. Quizás también el que vende la tierra puede agarrar metros, las desarrolladoras más serias, las más lindas, le dan metros ya construidos al dueño de la tierra. Entonces no hipotecan la tierra, la tierra la ponen en el proyecto. Y lo más serio también, compran la tierra. No salen a reservar, pisar el lote y salir a buscar la plata para después comprar el lote. Entonces compran el lote, al de la tierra le dan departamentos en otra obra, el dueño de la tierra ya se queda con metros construidos, está contento, toda alegría, y la obra avanza con espectacularidad. ¿Por qué? Porque está todo muy correcto. Eso es lo que yo me fijaría. Y lo que yo me fijé es lo que te recomendaría en tu caso. Y si querés asumir un riesgo delirante de entrar en un pozo, comprá barato. Ahí obvio que tiene sentido. Si vos enterás, muy barato, que eso a veces también algunos lo hacen. Si yo soy desarrollador y le confieso a mi cliente, che, estoy pisando esta tierra, necesito tu plata para comprar la tierra, cuando compremos la tierra vamos a hacer la estructura de esta forma, por eso te voy a vender el metro a 1.200 en vez de 2.400 como va a salir después, obvio, ahí tiene mucho sentido. El mengano está asumiendo un riesgo y va a ganar una recompensa civilizada. Ahí tiene sentido. Pero si le voy a vender al mengano a 2.200 y el metro va a salir 2.400 cuando se estructure todo, es un curro total. ¿Cómo se dice? 10% o no por ese riesgo delirante, una locura total. No tiene ningún sentido.